Con la instalación de dos antenas para ampliar la cobertura de la red de apoyo del Corregimiento 4 y mejorar la comunicación entre los habitantes de este sector y las autoridades, se espera hacer frente a las problemáticas de seguridad que afectan a la comunidad por temas como el robo de ganado y el carneo. Además, se articularán esfuerzos con la Secretaría de Salud para ejercer mayor control en el transporte y comercialización de carne. Ecopetrol va a revisar si nos puede dejar usar la antena de ellos y podemos usar una de las dos que compramos en otro sector y poder triangular de una forma más amplia. El Consejo Comunal también sirvió como escenario para presentar ante los asistentes a la recién nombrada corregidora del sector, Milena Andrade. Estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para ayudar a sacar adelante junto con ustedes esta comunidad en derecho. La policía de este corregimiento podrá disponer en 15 días de una nueva motocicleta que facilitará el desplazamiento de los policías por las veredas y así atender de manera más efectiva a sus habitantes.